... Lecciones de la derrota de ETA. Así te titula el seminario organizado por el Centro para el Bien Común de la UFV, la Fundación de Víctimas del Terrorismo y la Escuela de Gobierno y Liderazgo de Isabel la Católica. Seminario en la que expertos de primera línea nos explicarán el fin de la banda terrorista. Se celebró en la Sala Europa, donde se trató la actuación de las distintas herramientas del Estado de Derecho. Esta jornada se dividió en varios paneles. En ellos participaron víctimas del terrorismo, representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad, jueces, fiscales, políticos y periodistas que nos contaron cómo fue la batalla del relato. Se vivía con un dolor inmenso en el que solo la profesionalidad te permitía salir adelante. Cuando pensabas que ya no podían ocurrir más cosas, ocurrían y hacían una sensación terrible. Se recalcó la necesidad de dar a conocer esta historia para aquellos que no la vivieron. Tenemos que luchar, desde luego, contra el olvido. Los jóvenes tenéis que valorar lo que hemos sufrido, lo que hemos padecido y, desde luego, no se puede olvidar. Por ello, es importante no borrar la historia y la memoria de aquellos que sufrieron, de forma directa o indirecta, el terrorismo de ETA.